Hola chanchitas, bienvenidos al canal Los Pavetti, mi nombre es Yesenia y hoy les traigo un nuevo video, cocinando con Yesenia. Ya chanchitas, hace tiempo que no hacía un cocinando, no lo hacía porque tenía poquita visualización en las cocinas, pero ahora me doy cuenta que si lo están viendo y están haciendo las cosas que yo hago para ustedes, esa es la idea, que yo trato de investigar y ver cosas sanitas para ustedes y todo, aunque igual tengo recetas un poco grotescas, dulces y huicas, pero un poco saludables, pero igual voy a que me pedieran una receta de la torta, torta Oreo, que no la hice, pero si la mostré, entonces voy a hacer esa receta más adelante, ya, y hoy les traigo una receta muy fácil de hacer, que la vamos a utilizar con unas frutas que siempre hay en la casa, estoy segura de eso, estoy segura. Vamos a hacer un pastel de manzana, alta texta, ya, no vamos a utilizar horno porque hace mucho calor y prendo el horno y aquí asado el barro, así que no, pero igual les voy a hacer una receta después, ya, voy a bajar un poco la cámara para mostrar aquí la mesa, estoy cocinando, o sea, voy a cocinar aquí en el comedor porque mi cocina es muy incómoda para hacerle esta receta, ya, y cualquier receta. Entonces voy a dar los ingredientes. Primero, vamos a utilizar tres manzanas, dos, tres, tres manzanas, vamos a utilizar azúcar rubia, yo compré esta con stevia, dice, light, así que lo más sana posible, quiero que sea lo más sana posible para mis chanchitas que quiero cuidarlas, vainilla, vamos a usar esta levadura, dos huevos, y lo que más amo en la vida, ustedes saben, harina de avena. Esta la preparo yo aquí en la casa, ya, entonces estos son los ingredientes que vamos a utilizar, ya, obviamente endulzante, y ahí vamos a ir viendo el paso a paso, ya, vamos a hacer esto acá porque si no, si me desordeno me pierdo y después se me olvida algún ingrediente y hasta ahí no me llego. Ya, entonces, primeramente, primeramente vamos a pelar las manzanas. Las vamos a pelar. Voy a bajar un poquito la cámara. ¡Vamos! Ya, ahora vamos a partir las manzanas así por la mitad. Las vamos a partir y igual la pueden hacer con cáscara, yo no quise con cáscara porque aquí son medio regodiones y las vamos a picar en lonjas. Después que tenemos picadito, o sea picadita la manzana. Vamos a tomar el sartén por el mango, como siempre. El sartén y con un pincel de cocina obviamente, vamos a esparcir aceite de oliva, aceite de oliva por todo el sartén. Yo le había dicho a mi chancho antes que arregláramos el baño, que yo quería modificar la cocina y hacerla americana para poder, así igual que la silvana, para poder hacer bien la receta. Esta receta, que a mí me gusta cocinar, eso sí me gusta hacer cositas saludables, eso es como que me motiva a cocinar. Y mi chancho me dijo, si todavía ni monetiza y quería hacer cambio en la casa. Y yo ahí, tiene razón. Entonces dijo, no, prioridad al baño, ya. Cambiamos el baño, así que yo creo que próximamente, en un... no muy lejano, yo voy a modificar la cocina. Todo por hacer una buena receta y que salga bonita. Ya. Aquí está el sartén con el aceite y ahora lo que vamos a hacer es espolvorear azúcar rubia. Ya. Vamos a abrir. Espero que se escuche bien, porque está durmiendo el Renato, entonces igual trato de no gritar. ¡What the fuck! Entonces le vamos a echar en todo el sartén azúcar rubia. Entonces, en la orillita. Yo no sabía que vendían de esta azúcar rubia like con stevia. Acá. Le dije que voy a buscar para que las recetas queden más saludables. Más saludables aún. Entonces ahí queda espolvoreado. Lo que vamos a hacer, vamos a colocar las manzanitas aquí. En todo el sartén. Entonces las vamos colocando. ¡Cámaras rápidas! ¡Cámaras rápidas! y vamos a preparar nuestro nuestra mezcla en este bowl que vamos a echar en este bowl dos huevos dos huevos 2 a echar vainilla vamos a echar aquí un cuarto de cucharadita de vainilla voy a echar 50 gotitas de stevia a gusto de ustedes si no les gusta tan dulce le echan menos a me gusta dulce le echo harto igual 50 no es tanto uno piensa que es harto pero no es tanto vamos a mezclar el huevo ya le voy a echar a esta mezcla los productos secos media cucharadita de media cucharada media cucharada de taza que estas medias son bien extrañas fíjate pero esto hace media taza entonces yo voy a ir calculando aquí ya después yo le digo si leche leche una taza entera o media taza ahora voy a echarle media y vamos a ir calculando yo creo que es una taza es una taza chicas de harina de avena un cuarto de cucharadita de levadura o sea es un cuarto un cuarto chicas y le voy a echar media cucharadita de levadura y le voy a echar media cucharadita de levadura me faltaba la leche pues chicas entonces voy a cortar aquí un poquito porque así no se me va a caer todo y le voy a echar media cucharadita de levadura o sea es un cuarto un cuarto chicas o sea es un cuarto un cuarto chicas entonces vamos a mezclar mezclamos con ánimo con gan y con energía voy a echar media taza de leche pueden usar bebidas vegetales todas esas cosas que sofisticadas que hay ahora de echar almendras de soya lo que ustedes quieran esto va a espesar un poco así que yo creo que le vamos a echar más leche vamos a revolver así tiene que quedar no tiene que quedar muy espesa tiene que quedar más o menos líquida al final eche una taza de leche yo lo voy a probar un poquito quiero saber si está dulcecita con este vamos a revolver para que quede todo bien mezclado entonces lo que vamos a hacer ahora es esta mezcla echarla aquí en el sartén y lo vamos a llevar a fuego lento ya vamos a ir a la cocina ahora vamos a parcir bien por todas las manzanas que queden bien tapaditas ya y ahora lo voy a llevar a fuego lento ya ahí les voy a decir cuántos minutos más o menos yo lo dejé ya porque no les puedo decir 20 minutos mejor lo vamos a comprobar ya así que acompáñenme puse el fuego y ahora lo voy a dejar ahí encimita y le vamos a poner una tapa ya vamos a dejar una tapita aquí y lo vamos a dejar a fuego lento o sea no tan lento más o menos no es lento que no creo que se me queme tan poco ahí ahí ya volvemos enseguida ya miren ya está listo porque sé porque ya se soltó del sartén se soltó miren se soltó y con un molda dientes lo pinche lo pinche bien no sale nada también no sé si les dije que le había puesto un tostador le puse el tostador para que no se me quemara abajo igual la idea es que quede tostadito tipo caramelo abajo ya con la azúcar que le eche así que ahora lo vamos a dar vuelta entonces en un plato voy a colocar aquí un plato y lo doy vuelta ya y le muestro ya chanchitas está listo lo tengo aquí en mis manos quedó hermoso a mí me encantó pero lo vamos a probar pero primero lo voy a enfriar después lo vamos a probar miren como quedó esto quedó como un caramelo durito pero un caramelo voy a esperar que se enfríe y lo vamos a partir lo vamos a degustar por linda obvio es que ya chicas lo vamos a partir ahora con la trini saluda trini que no te habían visto hola y tenemos aquí el pastelito vamos a bajar la cámara así para que veamos el corte bajamos un poco y voy a tomar un poco de agua entonces vamos a partir igual está un poquito tibio todavía un poco mal un aviso si comes con cuidadito porque hay un tenedor está caliente y ya lo vamos a probar aquí me hice una manzanilla ya la he tenido un poquito de jugo en la tacita y vamos a probar a ver yo te digo si está caliente o no mmm no está tibio nomás está súper rico dulcecito y en la parte del caramelo está más rico está muy rico está muy rico está muy rico está dulcecito está súper rico me encantó mamá mmm muchachito mío ya ya chicas hasta aquí el video de hoy les voy a recordar que si quieren hacer esto etiquetemelo en las redes sociales los pavetis 5 en Instagram entonces eso siganme en las redes sociales con los pavetis en TikTok los pavetis y en Instagram los pavetis si les gustó esta receta déjenme ver en los comentarios denle like, compartan y obviamente que se suscriban así que nos vemos en un próximo video adiós o dejar un vlog un cocinando hola no olvides suscribirse darle like compartir con todo el mundo adiós el podero